Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Cada día, un personaje distinto, un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Julio Diego y actualmente soy guía de turistas de uno de los destinos y primeros pueblos mágicos del estado de Puebla, Coetzalán del Progreso. El origen de la idea de una nacionalidad mexicana, resultado de la fusión de los grandes valores de las culturas prehispánicas con la cultura española, lo encontramos en el siglo XVIII en la figura de José de Guiara Yeguren. Nació en 1696 en la Ciudad de México, tras haber tenido profesores particulares en su niñez. Juan José ingresó al colegio de San Ildefonso y posteriormente a la Real y Pontificia Universidad, donde estudió teología y derecho. Obtuvo el título de doctor en teología en 1715 y, además de cumplir con sus obligaciones pastorales, Eguiara Yeguren, Sey dedicó a la docencia. A lo largo de los años profesó las cátedras de retórica, prima de teología, prima de sagradas escrituras y vísperas de filosofía. En 1749 fue nombrado también rector de la universidad. Además de sus funciones en la universidad, Eguiara Yeguren ocupó varios cargos importantes, dentro de la iglesia, como canónico magistral de la catedral, consultor del santo oficio de la inquisición, examinador del sinodal del arzobispado y director y confesor del convento de las capuchinas. En 1747, Juan José se jubiló de sus cargos de la universidad y poco después, en 1752, el rey Fernando VI lo designó obispo de Yucatán. Sin embargo, el sacerdote rechazó el cargo, pues, tras su jubilación, había encontrado el tiempo necesario para sacar adelante el proyecto más importante de su vida, la Biblioteca Mexicana. Una recopilación bibliográfica de personalidades que sistematiza toda la producción literaria y científica de México desde la época prehispánica y hasta la época de Eguira. Para escribir esta obra, consultó todas las bibliotecas existentes en Ciudad de México, recopiló noticias sobre escritores de la Nueva España y retomó un catálogo de escritores que había elaborado Diego Antonio Bermúdez de Castro. Para 1747, Eguiara había reunido ya datos de unos dos mil escritores mexicanos y, en 1755, publicó el primer volumen de su biblioteca. Escrita en latín, esta obra incluye la referencia de todos los trabajos tanto impresos como manuscritos de la Eguiara y Eguren tuvo noticia. Ordenadas las referencias por el nombre de pila del autor, el primer volumen comprende de la letra A a la C. Este es el único volumen que el sacerdote alcanzó a publicar. Sin embargo, se conserva el manuscrito de la letra D a la J, que hoy en día se encuentra en la Universidad de Austin en Estados Unidos. Lamentablemente, la obra quedó inconclusa y no hay información de la letra K en adelante. El proyecto de la Biblioteca Mexicana de Eguiara Yeguren supone un esfuerzo de incalculable valor histórico y documental. Por primera vez se recogía una misma obra de toda la información sobre la producción literaria y científica de México y supuso el punto de partida de las posteriores investigaciones bibliográficas. Eguiara Yeguren, que fue descrito como un hombre parco en el comer y beber, descrito y limpio en el vestir, falleció el 29 de enero de 1763. Muchas gracias. Esperemos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del Virreinato. No lo olvides. Reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Muchas gracias.